Porque amar a tus amigos, bendecir a tus amigos, pues no tiene chiste, si los quieres, pero cuando empiezas a amar a tus enemigos, cuando empiezas a perdonar a tus enemigos, mira, tú lo que estás haciendo es de que estás eliminando de ti esa oscuridad y si la otra persona que cometió un error, si la otra persona cometió algo grave, pues ya no queda en ti, tú estás limpiando lo que hay en ti y por eso es la bendición. Y quisiera volver a repetir esta oración porque en verdad es para los que van llegando a este en vivo o para los que están viendo este video nuevo, se puedan llenar y puedan repetir esta oración todos los días cuando tengas un enemigo, cuando tengas un amigo. Y dice yo te bendigo a ti, bendigo setenta veces siete tus manos para que todos los que toquen sean tu bendición. Bendigo setenta veces siete tus pies para que todos los caminos que transites sean felicidad y paz. Bendigo setenta veces siete tu boca para que tus decretos diarios sean positivos y atraigas luz y prosperidad a tu vida. Bendigo setenta veces siete tu mente y tu alma para que los pensamientos y sentimientos que lleguen a ti sean para bendecir más. Bendigo setenta veces siete tu mente y seas eternamente feliz y seas eternamente feliz. Recuerda, lo que deseas regresa a ti multiplicado. Te bendigo con amor. Te bendigo a ti que estás viendo este video. Te bendigo setenta veces siete. Y te bendigo otras setenta veces siete por compartir este video, por ponerle me gusta, por estar en este lugar, por haber compartido este instante santo en el que estamos ahorita en este video. Te bendigo setenta veces siete. Lleva este video a más personas, lleva este conocimiento a más personas, escríbelo, regálalo, no sé, ¿qué se te ocurre hacer con este pensamiento? Entre más bendigamos a las personas, este mundo va a ser mejor. No sé qué opinas tú. Te bendigo setenta veces siete. Te bendigo setenta veces siete. Gracias.